Y bueno incomparables, el día de hoy se decide quién avanza a la siguiente ronda en CONCACHAMPIONS En el partido Tigres contra Vancouver en el estadio universitario a las 7 de la noche Por lo que hoy les traigo la alineación titular, el once inicial de Tigres para este encuentro En la portería tendríamos a Nahuel Guzmán, línea de 4 en la defensa a los dos centrales Samir Caetano y Juan Sánchez Purata De lateral izquierdo Jesús Angulo, lateral derecho Chuy Garza En la contención Rafael Carioca y Fernando Gorriarán De mediocampista más ofensivo Bruneta De extremo izquierdo Osiel Herrera, extremo derecho Luis Quiñones Y de centro delantero André Pierre Guignac Pues todo parece indicar que Siboldi se decantó por André Pierre Guignac Por lo que hizo en el partido del Vancouver, ese golazo Pero que aparte de eso no hizo algo más que preocupara al equipo rival Como si podría ser Nico Ibáñez pero esa es la decisión del entrenador Ya si le sale o no le sale vamos a verlo Solamente espero que dimensione lo que es este partido Porque es un pase al Mundial de Clubes de 2025 Que creo que tiene que ser la prioridad de Tigres en este momento Y que haga los cambios adecuadamente teniendo una buena lectura del partido Pero bueno, ustedes déjenme en comentarios que opinan Y nos vemos en un próximo video Bye